bueno señores ya si es verdad que la cosa se puso fea hay mi madre noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores por fin el doctorcito ha rompido su silencio y no van a creer lo que acaba de revelar en la audiencia te va a quedar con la boca abierta con lo que acaba de decir el doctorcito así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo wesley visser carmona el doctorcito habló ante el juez que conoce el juicio en su contra por la muerte de joshua fernández y lamentó lo sucedido pidiendo perdón a la madre aunque aseguró que no tuvo nada que ver con la muerte del joven el pasado 16 de abril del 2023 el doctorcito dijo que ha pasado por mucho dentro de la cárcel algo que no se lo desea a nadie al tiempo de lamentarse de no seguir los consejos que le diera a su familia incluyendo el influencé visser carmona el lotol el ministerio público logró la variación de la calificación jurídica a los imputados por la muerte de josh a romay fernández al segundo tribunal colegiado del distrito nacional acoger la variación del párrafo 5 por 2 de los artículos 66 de la ley 631 guión 16 para el control y regulación de armas de fuego además la jueza clariber nivar aria giselle soto y clara zobeida castillo acogieron el párrafo del artículo 304 del código penal por lo que los imputados podrían enfrentar una pena de 30 a 40 años en el juicio que se ventila en el segundo tribunal colegiado del distrito nacional el ministerio público incorporó nuevas pruebas contra wesley visser calmona alias el doctorcito luis brito troncoso alias luisito y alinson de jesús pere mejía mejor conocido como chiquito acusado de la muerte de joshua romay fernández la fiscalía magali sánchez yudert que utate y el aine soto defendieron el nombre del ministerio público los requisitos legales para la incorporación de las pruebas presentada por los tres peritos de la policía nacional que expusieron su versión de los hechos dentro de las pruebas presentada por el ingeniero edi yogando lorenzo figura una conversación que habría sostenido el imputado wesley vincer calmona el doctorcito con el talsista además presentaron evidencia el sargento mayor ronny saberino carmona y el mayor carlos jose gómez al extenderse la audiencia el segundo tribunal colegiado del distrito nacional dispuso su aplazamiento para el próximo viernes 12 de abril a la 9 de la mañana escuche usted con su propia voz lo que le dijo el doctorcito a la madre de yocho aromar fernández yo le digo a mi casa yo me sentía presionado me sentí resultado después lo que yo le digo era el ministerio público el cual yo nunca le decía ni nada por el miedo yo sentía con muchas personas y me sentí a su igual que mi papá también decirle a mi papá y me sentí a mi papá y por eso yo lo que agradezco y yo no maté a nadie yo no sabía a nadie y aquí me quieren por mí como que yo fui el creador de todo donde yo nunca aprendí que nada yo solamente salí lo invito yo compartí también y yo no yo no puedo controlar el tiempo yo no no sé lo que nadie va a hacer el mundo y yo sufrí mucho lo que yo he pasado hoy adentro yo no sabré recomiendo a nadie porque ahí adentro se sufre de verdad y tú tienes que adaptarte a cosas que a lo mejor tú nunca estabas adaptado y a lo mejor yo espero que eso lo vean como yo lo pedí de ejemplo también como por el madrid y yo no tuve que vivir así y entender las cosas así cuando no me llamaba la atención y yo no le prestaba atención a nadie yo tuve que esperar a la empresa para darme cuenta de la realidad yo creo que ahora sí también los jóvenes en la situación en el caso mediático que se ha vuelto con ellos yo me siento tan bien de que por no ofrecer la atención a mi familia por no dejarme llevar a mi familia que opina usted sobre las declaraciones del doctorcito pero la noticia no termina aquí señores porque la madre de joshua acaba de mandar un fuerte mensajes a los acusados tiene que ver este vídeo que te pondré a a continuación porque te va a dejar con la boca abierta el arma de fuego está muy fácil de conseguir quienes dispararon luísito y chiquito quienes entraron a su vehículo a su tan sitio y se fueron con su pistola en la mano los dos luísito y chiquito entonces pregúntele a ellos el arma de fuego eso es lo que yo quería decir que usted espera en el día de hoy madre mía que se condenen en pena máxima 30 40 mire usted este proceso usted entiende que es como un gran para ustedes como un gran para ustedes como un día y en el momento claro y muy agotador y muy me tiene un problema a mí yo tengo problemas porque esto ha sido muy agotador muy estresante y yo estoy viviendo una situación que no es fácil porque tengo muchos mi pensamiento y mi hijo yo tiene que ir a esa tumba allí a verlo donde donde yo voy allí a ver a una persona que no me va a ver a mí que yo le voy a hablar y no me va a responder mientras que otros se pueden ir visitar llevar comida hablar y hacerle de todo no me estoy diciendo a ellos tres todos a todos presos en general más aparte de eso aquí dentro aquí mismo son cortadas de ojos yo recibo cortadas de ojo ahí dentro la que tengo que cortar los ojos y exhibir ese odio hacia ellos soy yo porque el daño me lo hicieron a mí fue mi hijo que me mataron y yo no hago eso porque yo no le hago eso porque yo no recuerdo rencor a nadie aún me lo hayan matado porque yo no soy rencorista pero sí necesito que se me le condene a quien lo haya hecho a quien lo haya hecho claro para que no vayan a poner por ahí en su prensa escribir otra cosa a quien lo haya hecho que me lo condenen con la máxima sentencia que lleve el caso del doctorcito después una vez dicen no que todo es el doctorcito, no, el chiquito a mí ni me mira, el chiquito a mí ni me mira Luis pero el doctorcito es que me sostiene la mirada y yo no le bajo la mirada ni al presidente a Dios porque es Dios y es supremo, pero yo no le bajo la mirada ni al presidente, tú me mires y yo te voy a comer a ti también él me mira, me mira y mira hasta que me termine cortando los ojos ¿Se siente amenazada después de tu vida? ¿Se siente amenazada? No, no me siento amenazada, yo tengo a mi Dios ¿Pero qué te entiende con esta mirada? ¿Qué información le quiere transmitir? Bueno, lo mismo, porque como uno quiere que se haga justicia y él poco o mucho está involucrado en el caso y para mí sería uno de los principales porque él fue el organizador de todo él vino siendo el ingeniero de la obra donde buscó a sus obreros para que hicieran la obra y pegaran los blocos y los cementos el ingeniero no se insulta, el ingeniero manda pegar los blocos y hacer la mezcla y eso fue lo que él hizo, fue su actuación La madre de Joshua, Omar Fernández, la señora Berlina de Sena ha levantado una acusación contundente este viernes señalando a Wesley Vicent Carmona, conocido como el doctorcito como el principal culpable de la trágica muerte de su hijo de Sena afirman que Carmona fue el ingeniero de la obra detrás de la organización de los eventos que llevaron a faltar el desenlace de su vástago en cual recordemos murió a causa de un disparo letal en las afueras de la discoteca Kiss Bar mientras los antisociales perpetraban un asalto el poco o mucho están involucrados en el caso y para mí él sería uno de los principales porque él fue el organizador de todo él vendría siendo el ingeniero de la obra donde buscó a su sobrero para que hicieran la obra, dijo ella antes de la audiencia programada para este viernes el segundo tribunal colegiado del distrito nacional de Sena respaldó su afirmación destacando que entre todos los imputados solo Carmona la mira de manera intimidante mientras que los demás mantienen una actitud diferente en sus palabras, de Sena indica que Carmona fue quien reclutó a los demás implicado para ejecutar el trágico evento que terminó con la vida de su hijo su firme deseo es que se aplique la máxima pena posible entre 30 y 40 años a todos los responsables en busca de justicia para Joshua Romar la madre afligida también compartió su sentimiento sobre el proceso judicial describiéndolo como muy agotador y estresante destacando el peso emocional que ha llevado desde la pérdida de su hijo el juicio de fondo contra Wesley Visser Calmona el doctorcito Luis Brito Troncoso Luisito y Alinson de Jesús Pérez Mejía Chiquito se espera que continúe este viernes después de una pausa previa la madre de la víctima espera que este proceso finalmente arroje luz sobre lo sucedido y traiga un sentido de cierre a esta tragedia ¿qué opina usted sobre la fuerte palabra de la madre de Joshua? cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta y gracias por ver Gracias.